Cuantas personas en el mundo entero, estamos listos para magnugetear y dice Comiendo novia dos domingos la paso bien, yeah Esto es magnugetear Tardear con mis amigos es genial, yeah Quiero magnugetear Amigos, trabajo, after fire Esto es magnugetear Viendo futbol, viendo series, videojuegos Quiero magnugetear Magnugetear en parche es mejor McDonald's ¡Gracias!